¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de nuestra columna semanal de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 8 de junio, posterior a los anuncios que se formularon en el Centro Cultural Kirchner por parte del Presidente del Banco Central y del Ministro de Economía. Nos referimos, por supuesto, a este mega paquete de ayuda financiera del Fondo Monetario y de organismos multilaterales por 56.000 millones de dólares. Usted estará viendo un título y lo vamos a desarrollar. Es una suerte de ecuación, stand-by más una tregua que le vamos a poner político y social, igual a Macri 2019, y en un signo de interrogación, un leading case. Antes de desarrollarlo, nuevamente tenemos que ser autorreferenciales. Suponemos que todavía están nuestras páginas, los editoriales de semanas anteriores, particularmente de la primera semana en la que el Presidente de la República y el Ministro de Economía anunciaron que se iniciaban negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. En ese momento decíamos, del moral hazard a un real support. Y además, o sea, de ese castigo moral de 2001, pasábamos, nos preguntábamos, un soporte real, un apoyo real para superar o prevenir crisis por parte del Fondo Monetario Internacional. Y también, porque señalábamos que una cantidad importante de oportunidades desde el 80 en adelante, estuvimos desarrollando tareas profesionales en Washington, en las asambleas anuales del Fondo Monetario y en las reuniones del Comité Interino. Sabíamos cómo se manejaba el Fondo Monetario, pero también teníamos información que lo que sucedió en 2001 en la Argentina y posteriormente en 2008 en el mundo iban a hacer, quizás, variar a los funcionarios del Fondo Monetario y pasar de un tecnicismo estricto a algunas consideraciones políticas. Una vez más, no nos equivocamos. ¿Por qué? Porque en el documento, en el cual se dan a conocer algunos de los detalles de la Carta de Intención y Memorando del Entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, se deja flexibilidad para una eventualidad de un mayor gasto social. Esto, si bien en algunos otros países del mundo es una cláusula que aún se ha utilizado a cuenta gotas, aparece como una gran novedad en este caso de la Argentina. ¿Y por qué decimos stand-by más una fuerte ecuación en el título, una tregua que la ponemos como económica y social? Porque uno se pregunta si justamente este respaldo de los organismos multilaterales detrás de los cuales están, por supuesto, los países que tienen más peso en los organismos multilaterales, sabemos qué naciones son, hay también, y esto también lo habíamos señalado a lo largo de estas semanas, había también un objetivo del punto de vista político. El objetivo del punto de vista político era generar las condiciones para que esta Administración pueda revalidar sus títulos en 2019. Por eso ponemos Macri 2019 y nos preguntamos si es un leading case, un caso líder para mostrar al mundo, a la Argentina y al Presidente de la República, como una suerte de ejemplo, y evitar, eso sí lo dijimos también, que se repita a futuro lo que ha sucedido ya en la región o que todavía sigue sucediendo, como el caso de Venezuela. Una ampliación de estos conceptos, de estos razonamientos, ya están también en nuestra página web, en un par de notas que hicimos con un economista, Mariano Fernández, y por otra parte con un analista político, Raúl Aragón, que dan un amplio espectro de opiniones sobre esto que ha culminado con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y para cerrar, la del otro factor de la ecuación que hemos planteado en el título, una tregua, social y política. La oposición, también los sindicatos, van a dar las condiciones para que, junto con este apoyo crediticio que le da un oxígeno importante a la Argentina desde el punto de vista del sector externo, desde el punto de vista fiscal, sea también conjugado con una tranquilidad, una suerte de tregua social, o uno se pregunta si entre los actores de la oposición van a nuevamente privar las mezquindades y muchos se estarán preguntando a ver si a esta administración finalmente le va bien y nosotros no volvemos nunca más. Es todo. Nos encontramos en cualquier momento o, mejor dicho, en todos los momentos.